Tu eres especial, talento del bloque, ya nena como tu por ahi, si mami, no se veis Anyway pionia, obligao Tan chuli, tan sexy, me pone mal, es que me vuelves crazy, no se como actuar Y es que tu eres sensacional, fuera de lo normal, me pone a pensar Y es que nenas como tuya no se veis Y es que nenas como tuya no se veis Y es que nenas como tuya no se veis Y es que nenas como tuya no se veis Mami te ves fenomenal, y eso nadie lo puede negar Y que diga lo contrario, conmigo tiene que bregar Si de mi tienes control total Tan chuli, tan sexy, tu no puedes ser real Es la brutal, ese pai tuyo y tu mai Hablan mal de mi, conmigo no se quieren llevar No se lo que le pasa, si total Si algún día te veo, pues mi madre no te vuelven a encontrar Me supone la visita y rápido me he puesto mal Me trapo el palo de tu casa, simplemente pa' escalar Si tu pai me pilla entrando, la puedo pagar mi cara Pero como dice el parro, vamos a hacer cositas raras Y es que nenas como tuya no se veis Y es que nenas como tuya no se veis Y es que nenas como tuya no se veis Y es que nenas como tuya no se veis Por eso me propuse confirmarle la atención a esa negra La sensación la desea cualquiera Y aunque quizá no tenga suerte en el momento Por lo menos se dio cuenta del intento Y así me voy contento Me entrego una carta de amor donde escribí lo que yo siento Aunque sea un testamento Termine chula y sexy como tuya no hay ninguna Y si quieres te regalo la luna Y hay un chorro de bobo tratando de tirarme la terapia Que se creen que van a ganar Pero pa' que te enteren de mi mamá Y hay un chorro de bobo tratando de tirarme la terapia Que se creen que van a ganar Pero pa' que te enteren de mi mamá Y es que nenas como tuya no se veis